¡Señores! ¡Ahí viene Abram! Abram la domina, se lleva uno, dos, tres... Puta, se ha caminado como seis cuadras... ¡Wah! Abram va a tirar un penal acá a Casillas... ...el Mundial, ya ves... ¡Uff! Con el dedo del medio todavía lo paré... ¡Mi querido! ¡Eso ha sido venganza! ¡Eso ha sido venganza! Me quiere faulear este chivo... Abram, Córdoba... Santo Domingo, ahí está el Santo... Y este es el Niño Jesús... ¡El penal! Puta, este cabrón quiere fulminarme... Puta, todavía toma huele, ¿verdad basura? ¡La madre! ¡No! ¡No! ¡Casi la tapo! ¡Ay! ¡No! 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 La venganza es dulce... ¡Todo! ¡Otra! ¡No! ¡No!